B-Business O sea, estamos hablando de transmisiones en vivo en YouNow o en Rise O en Facebook o en Twitter O sea, cada vez hay más diversidad Por eso necesitamos entender que no simplemente aventar el video Y decir, oh sí, ya, ya soy influencer No, definitivamente no, eso era antes 6, 8, 10 años atrás podías decir Pues bueno, a ver qué pasa Pero con las limitantes de 6, 8 o 10 años antes Sobre internet y sobre las redes sociales así como estaban Así que tienes que entender esto Contesta las dudas de la gente que te está siguiendo Sobre el tema que tú estás hablando Y créeme, poco a poco te vas a ir posicionando como influencer Se nos olvida que la creación de los videos Es solamente la excusa para generar una conversación Y la conversación se va dando en primera instancia A través de los comentarios La gente te escribió un comentario Tú haces réplica y ellos interactúan Se dan cuenta que hay una persona detrás de esos contenidos Que una persona que interactúa con ellos Que le responde las dudas que estamos comentando Entonces es muy importante que la gente se dé cuenta Que estás ahí No nada más el contenido Uno de los grandes errores que cometemos Como creados de contenidos Es pensar que lo más importante es el contenido en sí El contenido es la excusa para la conversación Lo más importante eres tú Lo más importante El elemento más importante eres tú Por la simple y sencilla razón Porque la gente no genera engagement con los contenidos Genera engagement con las personas Suscríbete Comparte Vídeos nuevos todos los días